En el prado y en el mar debes de quererme mucho más Amame Bajo el sol y por la sombra son tus besos que me nombran así Llámame otra vez Tus palabras valen más, me acaricias siempre como si nada Acaríciame Tú bien lo sabes Cómo te quiero Cuando quieras, donde quieras El sitio que mejor prefieras Con todo nuestro amor los dos Cuando quieras, donde quieras Tú sabes que yo te diré Quiereme Temblo lleno de inquietud cuando espero y no llegas tú ¿Dónde estás? Más yo veo que regresas y me abrazas y me besas así Bésame otra vez Tus palabras valen más, me acaricias siempre como si nada Acaríciame Acaríciame Tú bien lo sabes Cómo te quiero Cómo te quiero Cuando quieras, donde quieras Donde quieras El sitio que mejor prefieras Con todo nuestro amor los dos Cuando quieras Cuando quieras, donde quieras El sitio que mejor prefieras El sitio que mejor prefieras Con todo nuestro amor los dos Cuando quieras, donde quieras Tú sabes que yo te diré Quiereme 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 Quiereme